Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar con caldo de gallina. Comencemos. Soñar con caldo de gallina puede tener varios significados. Nutrición y sustento. El caldo de gallina es una preparación culinaria que se asocia con el calor del hogar y la comida reconfortante. Soñar con caldo de gallina puede representar la necesidad de alimentarse tanto física como emocionalmente. Puede indicar que estás buscando nutrición y sustento en tu vida, ya sea a nivel físico, emocional o espiritual. Cuidado y protección. La gallina es un símbolo de maternidad y protección. Soñar con caldo de gallina puede reflejar tu deseo de ser cuidado y protegido. Puede indicar que estás buscando consuelo y apoyo en tu entorno cercano, ya sea de tu familia, amigos o pareja. También puede ser una señal de que necesitas cuidar de ti mismo y brindarte amor y atención. Curación y bienestar. El caldo de gallina se ha utilizado tradicionalmente como remedio casero para aliviar resfriados y enfermedades. Soñar con caldo de gallina puede simbolizar la necesidad de curación y bienestar en tu vida. Puede indicar que estás pasando por un periodo de enfermedad o estrés y tu subconsciente te está recordando la importancia de cuidar de tu salud física y mental. Conexión con las tradiciones. El caldo de gallina es una preparación culinaria presente en muchas culturas y tradiciones. Soñar con caldo de gallina puede estar relacionado con tus raíces y tu conexión con la cultura y las costumbres de tu familia. Puede representar un deseo de mantener vivas las tradiciones o de buscar un sentido de pertenencia y arraigo. Tranquilidad y paz interior. El acto de preparar y consumir caldo de gallina puede ser reconfortante y relajante. Soñar con caldo de gallina puede simbolizar la búsqueda de tranquilidad y paz interior. Puede representar tu deseo de encontrar un equilibrio en tu vida y de encontrar momentos de calma y serenidad en medio del ajetreo diario. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!